Buenas tardes o buenas noches, Pablo Kranz. ¿Usted está ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás en Francia? En efecto, en París. ¿Y por qué estás en París? ¿Por qué te fuiste hasta allá? Bueno, es una muy larga historia. Pero si la pudiéramos resumir, ¿qué diríamos? Que es irresumible. Pero bueno, si la pregunta es simplemente por qué estoy en Francia y no en España, en Pernambuco o en Múnich. Porque desde francés, estoy muy cansado de esta hora. Desde pequeño hablo francés. Yo fui de franco argentino en Buenos Aires porque mi padre era un francófilo demente que me transmitió el amor a Francia y a París. porque ya había vivido aquí seis años, porque canto en francés, porque he trabajado de intérprete, porque trabajo y trabajé de traductor y he traducido a otros escritores, al poeta Baudelaire. Bueno, muchas razones que hacen que me pongamos que, no sé, es difícil hablar en porcentajes, pero vamos a hablar de que soy en un 30% francés, aunque no tenga dicha ciudadanía. Así que esa sería una razón por qué, de por qué estoy aquí, ya, por qué no fui a Argentina, es otro cantar más largo. Bueno, tengo que contarle a la audiencia que estamos hablando con Pablo Kranz, que es músico, que es escritor, y que llego a ti a través de un audio que yo te pedí permiso y por suerte me autorizaste a pasarlo. Creo que es un relato que tiene que ver con el vino, una suerte, digamos, de... Un poema, un poema de Baudelaire, justamente de ese libro que traduje. Claro. Se llama Embriáguense. Embriáguense. Y a partir de ahí, después te empecé a seguir, vi estas anotaciones, estos escritos, estas frases, no sé cómo vos las denominás, que son como si fuera una pizarra escrita a mano, donde hay unas sentencias, unas frases, las cuales siempre me sacan o una sonrisa o una aprobación. A veces digo, bueno, sí, pero no están así, pero están buenas. Recuerdo una, creo que dice algo así como que... A ver, la voy a decir a mi manera. Sabiendo en la vida que hay cosas peores, a veces uno se acostumbra o se equivoca y cree que algo malo es algo bueno. Y esa me gustó muchísimo, por ejemplo. Es una buena versión. ¿De dónde salen estas frases? Y salen de mis choques con el mundo real. ¿Vos allá, en Francia, vivís de la escritura? Podríamos decir que vivís del arte, tenés distintas actividades. ¿Cómo es? Yo estoy, o sea, viví aquí durante seis años, entre el 2002 y el 2008. Luego regresé a Argentina durante unos 14 años. Y ahora, hace un año y medio, regresé aquí. Y por el momento mi profesión principal es ser profesor. ¿De qué? Y doy clases de francés, doy clases de español, doy clases de guitarra e incluso doy clases de canto. Todo eso a la vez. Como sea, como las academias Pitman-Crantz. O sea, que tu vínculo con las personas es muy intenso. Digamos, hay también, me imagino, un alto componente, no sé si decir terapéutico, pero sos una persona que seguramente tiene una cierta comprensión de lo que buscan tus alumnos, más allá del objetivo específico. Como a veces harás un poco el rol de contener, en fin, me imagino cosas por ahí, ¿no? Sin duda, sí. El profesor muchas veces también tiene que ser un fino psicólogo. No necesariamente para dar soluciones, pero para escuchar y también para saber con qué bueyes hará. Tanto por un alumno que tiene problemas en general, como un alumno que tiene problemas un día en particular. Y sí, digamos que mi gran, yo creo que uno de mis grandes haces en la manga, y a la vez, como suele pasar, uno de mis grandes talones de Aquiles, es la empatía. ¿Qué es fundamental, no? En este mundo a veces tan complicado, donde hasta me animaría a decir que tiene buena prensa el tema de la mala onda, de la discusión, del enfrentamiento y la agresión. Depende en qué país, en parte, depende en qué mundillo, incluso entre el mundo real y el mundo virtual, qué mundo virtual, no siempre es así, pero es cierto que en muchos lugares y en ciertos mundos virtuales la agresión es confundida con la fuerza. Te quiero contar que estoy muy contento de que hayas aceptado la charla, porque escuché tu música... Es un agrado para mí. No, escuché tu música, yo soy más rockero, soy más del lado del funk, del blues, pero no puedo dejar de reconocer que tu música, primero algo fundamental, es distinta, tiene un sello personal. Eso me parece sensacional. O sea, no soy ahora experto en la música de Kranz, pero creo que si me das un par de semanas, podría claramente decir, este es un tema de Kranz o de otro tipo, no sé, X, por la manera que tenés de componer. Hay particularidades. Vos tenés, y acá viene una pregunta, vos tenés una cierta relación, amor, cariño, por las personas mayores, por el pasado, por la tradición. Yo siento que en vos hay como algo de esto, una visión actual del mundo, pero que tiene elementos que son tomados como de atrás, de gente que ya hizo un recorrido. ¿Se entiende de dónde voy? ¿Hay algo de esto en vos? No sé si termino de entender cuál es la... Te digo lo que decís, no sé si termino de entender cuál es la pregunta, o sea, ¿a qué va la pregunta? O sea, yo soy un... De hace, vamos a decir, unos 15 años, por tirar una cifra, soy un gran fanático de la historia. Bueno. Que me dedico a leer muchísimos libros sobre historia, escuchar conferencias, ver debates, y es algo que me atrae mucho, en parte porque... por una especie de curiosidad o sed de saber, y en parte por una especie de manera de... Me encanta viajar, vamos a decir. Sí. Y me gusta... Y viajar, y leer sobre historias, sobre todo si no lees sobre historia de lugares donde no está, es una manera de viajar a la vez en el espacio y en el tiempo. Europa, digamos, lo que es Europa Occidental, ¿la conoces toda o te queda algún lugar por recorrer? No, me falta muchísimo, ¿no? Me falta mucho. Y cuando venís a Argentina, ¿qué te pasa? Conozco bastantes países por haber ido a tocar a ellos. Ajá. Pero, Lu, es iragotable, yo creo que es medio inagotable. Y además, digamos que hay ciertos países por los que he tocado y viajado mucho, como Francia, sobre todo Francia y Alemania, un poco Suiza también, y después un poco por Inglaterra, Austria, Luxemburgo, España, pero menos. Y también viajé bastante por Italia, pero ya más por placer. Pero, bueno, de todos modos, no sé, uno conoce cinco lugares y le sabe que le quedan otros cinco mil que tienen que conocer y que probablemente nunca llegue a conocer. Cuando venís a la Argentina, ¿qué te pasa? Yo la verdad que desde que me fui no volví, así que no, me cuesta contestar esa pregunta. Tenía que volver al pasado remoto y hablar de qué me pasaba en mi primera época aquí en París. O sea, vos tuviste una primerida, te volviste a Argentina y ya hace 15 años que estás allá. ¿Es así? No, no, no. A ver. Vamos a ordenar esa numerología. Sí. Entre el 2002 y el 2000, fin del 2007, para ser fácil, del 2002 al 2008, viví seis años en París. Bien. Luego regresé a Buenos Aires, me quedé ahí durante 14 años, esa fue la época a la vez en la que giré muchísimo por Argentina y también por diversos lugares limítrofes como Uruguay, Paraguay, Chile, algo en Brasil, un poco por Colombia, fui a tocar a México. Bien. Después, a partir del año 2016, empecé a organizar unas giras por Europa. Organicé tres, una en el 2016, otra en el 2017, otra en el 2019. En la última hice 25 conciertos en dos meses y no es la única razón, pero bueno, todo eso me llevó a tener un gran deseo de volver a vivir aquí, viendo cómo vive la gente aquí, obviamente mucho más tranquila que en Argentina y también las muchísimas posibilidades que hay, que son innumerables las posibilidades aquí. Entonces, después está el tema de, obviamente uno no accede a todas esas posibilidades, pero accede a las que puede, accede a las que le interesan también y bueno, eso, más o menos así. Y yo desde hace un año y medio estoy viviendo de nuevo aquí en París. Bien. Yo soy un parisino en cierta forma antiguo, pero también reciente. ¿Los músicos con los que tocas son franceses o hay algún argentino o algún latino, digamos? Estoy todavía armando con quienes toco, porque yo tiendo mucho justamente para hacer estas giras a tocar solo. Ahora estoy tocando, estoy en realidad ensayando con un guitarrista argentino para presentar mi disco nuevo, Diego Zabattarelli, y a poco toqué, di dos conciertos que fueron para mí muy importantes, que fueron tocando en el Teatro Olimpia de París, que muchos melómanos conocerán. O sea, toqué de soporte de un cantante francés muy famoso, que tiene ya 77 años, creo o algo así, que se llama Bernard Lavillier, porque yo lo conocí en Buenos Aires y en Buenos Aires toqué con él, produje las maquetas de algunos temas de su nuevo disco, que salió creo que hace un año y medio justamente, entonces cuando yo llegué aquí, y también composimos una canción juntos, a la que él llamó Pablo, aunque la canción no habló de mí, le puso ese nombre como para conmemorar el encuentro que tuvimos ahí en Buenos Aires. Estuvimos haciendo muchísimas cosas en los dos meses y medio que se quedó. Y bueno, entonces tuve estos, que fueron dos conciertos, siendo de telonero, de Bernard Lavillier, en este lugar donde tocaron, no sé, Edith Piaf, los Rolling Stones, los Beatles, David Bowie, etc. Y para eso había armado un combo con una corista chilena, o franco-chilena, y un percusionista de la isla de Guadalupe, en el Caribe, que bueno, es a la vez de Francia. Buenísimo. Buenísimo. ¿Extrañías algo de, no sé si vos vivías en Buenos Aires, en Capital? Sí, en Capital, sí. ¿Hay algo que extrañes o no? No soy una persona que extrañe demasiado. Extraño a mi familia, a mi sobrino, a mi madre. Extraño amigos, extraño ciertas cosas que, por ser la Argentina a mi lugar, verán más fáciles. A la vez, es también una cuestión de tiempo, que esas cosas quizás se vuelvan más fáciles aquí, o igual de fáciles. Pero, no, no sé, estoy muy lanzado a esta nueva aventura, y no estoy muy extrañador. Además, es una época en la cual la Argentina es más difícil de extrañar, ¿no? Uno lee las noticias. Exacto. Y se dice, nada, y te da mucha pena. Se te rompe el corazón cada vez que ves las noticias. Entonces, un poco que eso te da muchas ganas de volver. Contame un poco, descubrí algo musical vinculado a Papo y a Gilda dentro de tu trabajo. ¿Cómo es esto? Me llamó la atención. Y allá por el año, creo que 2011, 2012, se me contactaron del director, el guionista de una, o el productor más bien, de una película llamada El Crítico. Sí. Y me propusieron, para los créditos, hacer una versión en francés de Corazón Valiente de Gilda. Eso me tomó un tanto desprevenido, porque no diré que soy un amante de la cumbia, ni mucho menos. De hecho, tampoco conocía demasiado la canción, más que obviamente de alguna manera me sonaba. Y la empecé a escuchar y al instante se me ocurrió una manera de hacerla. Y terminé grabando entonces esta versión de Corazón Valiente en francés, que originalmente la querían hacer para la película más en un estilo suave, canción francesa. Yo tenía una versión mucho más rockera. La propuse, logré comenzarlos. Y bueno, y así terminó estando en uno de mis discos, que se llama Vivo en mi cabeza, pero con Vista al Universo. Y a partir de esta experiencia, empecé a probar de traducir otras canciones. Vivo en la música argentina. Bueno, hay una versión de Desconfío de Papo, creo que esa solo está en vivo, porque nunca la llegué a grabar. Y después hay una versión de Ayer Nomás, tema de Boris, también versión de Los Gatos, que esa, sí, la grabé, hay un video, incluso se puede encontrar por ahí en internet, quedó muy bonita, con un cuarteto de cuerdas y todo. Les cuento a la gente que Pablo Krantz tiene una página web llamada pablokrantz.com. Krantz se escribe con K y con Z al final, K-R-A-N-T-Z. La página es muy interesante. Están los discos, están los libros, que ahora me gustaría que me cuentes algo. Hay textos, están las reflexiones, que fue, digamos, un poco lo primero, lo segundo, que me enganchó en el Instagram. ¿Tu Instagram es? ¿Cómo es tu Instagram? Pablo.Krantz. 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 Vamos a ir desde ahora hacia atrás, porque en realidad, hoy, no, en realidad no hoy. Mañana entra a imprenta una novela de aventuras para público juvenil que voy a publicar en Argentina, a través de la editorial Catapulta. O sea que dentro de tres semanas, más o menos, ya estará viva y coleando en formato papel y después empezará a ser distribuida. Se llama Los herederos del clan McNugal. Esta novela es, en realidad, una traducción que hice el año pasado de el primer tomo de estos, o sea, son dos tomos por ahora de las aventuras de dos niños llamados Paul y Nadia, que había publicado en Francia allá por el año 2007 en francés, en una editorial francesa, justo antes de volver a una Argentina, y que todavía no tenía una edición en español, de hecho no existía siquiera en español, y la he tenido una oferta para producirla, la traduje y está por salir. Más allá de eso, antes de eso, bueno, más allá de mi trabajo como traductor de libros, que tengo unos siete u ocho libros traducidos, entre ellos el que citamos de Baudelar. Sí. También lo que publiqué antes de eso fueron dos libros de reflexiones, de estas que se encuentran en las redes sociales ilustradas, en un caso por la ilustradora argentina Singuololo, C-I-N-W-O-L-O-L-O. Antes de eso, había publicado en el 2011, en España, un libro de cuentos, llamado La ciudad más hermosa del mundo, en la escala Richter de la melancolía, y remontándonos más atrás aún, tres libros en Francia, estas dos novelas que cité, y el libro de cuentos, y antes todavía, en el 97 y el 2001, dos libros de cuentos en Argentina. La pregunta que lanzamos hoy es, ¿qué tiene usted en la cabeza? Bueno, veo que tenés un montón de cosas. Estaba, a medida que ibas hablando, viendo algunas de estas reflexiones, de este libro, Pequeñas Reflexiones sobre el Universo, el Tiempo, y tus discos favoritos, y hay una frase que dice, la ternura es el mejor estado de la materia. Me encanta. Me encanta. Pablo Kranz, un argentino que vive en Francia, que está haciendo muchas cosas, trabajando, haciendo, dando clases, traduciendo, escribiendo libros, haciendo música. La verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Me encantaría que sigamos en contacto para volver a charlar en el futuro sobre música, sobre libros, o lo que surja. Y me gustaría que nos despidamos. Para mí también. Muchas gracias. Me gustaría que nos despidamos. ¿Qué hora es ahora en Francia? 22.34. 22.34. Bueno, no es tan tarde, pero ya, digamos, no hay luz, y la gente tiende a estar descansando. Me gustaría que presentes esta canción que yo elegí que se llama Canción de una tarde perfecta. ¿La podés presentar, por favor? ¿Cómo no? Es de mi disco del 2011 que se llamaba De monosita en una autopista para volvernos a estrellar. Es una canción que compuse, empecé a componer caminando justamente por la calle en una tarde que se volvía perfecta por el hecho de salir de la casa de mi amada. e intenté en esta canción hacer algo como una especie de síntesis entre cierto tipo de rock de los años 60 y Sandro. Obviamente, Sandro también tiene cierta relación con cierto tipo de rock de los años 60, pero creo que no con este en particular que van a escuchar que tiene ciertos toques quizás como de música surf o de banda de sonido de película de Ennio Morricone también. Pablo Kranz, te mando un gran abrazo y gracias por haber estado en Puchero Misterioso. Muchas gracias a vos, un abrazo para todos y bueno, que vengan tiempos mejores. Gracias.